Buenos días, continuamos con la mesa redonda sobre la democracia española y su modelo territorial. Decía Jordi Soletura, uno de los padres de la Constitución española, que el problema clave en el proceso de elaboración de la norma básica fue precisamente el diseño del Estado autonómico, uno de los grandes problemas pero también el que desató mayores pasiones. Lo cierto es que 42 años han servido para demostrar que el debate territorial nunca muere, incluso para algunos este es el motivo de que la Carta Magna haya entrado en la crisis de los 40. Para hacer un análisis y exponer las propuestas desde Castilla y León nos acompañan José Luis Vázquez, procurador socialista por la provincia de Segovia y viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, un político de los de a pie que conoce muy bien la entidad básica de organización territorial del Estado, que son los ayuntamientos. No en vano ha estado vinculado 24 años al Ayuntamiento del Real Sitio de Senil de Fonso, la mitad de ellos como alcalde del municipio segoviano. También nos acompaña Ramiro Ruiz Medrano, procurador del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, un viejo conocido de la política local y autonómica. Ha sido alcalde de su pueblo natal, René de Esgueva, en la provincia de Valladolid, presidente de la Diputación, diputado nacional, senador, delegado del Gobierno y en la última legislatura, presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos nos acompaña Marta Sanz, no ha podido asistir su portavoz David Castaño. Marta es la secretaria tercera de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, maestra segoviana y convencida del municipalismo y cuyo partido en el ámbito nacional ha propuesto en más de una ocasión la reforma del título octavo de la Constitución Española, que es precisamente el que define la organización territorial del Estado. Por último, Víctor González, diputado nacional de Vox por Salamanca, en el Congreso de los Diputados, cuyo partido defiende un Estado unitario descentralizado con un único gobierno y un solo parlamento y considera que la actual organización territorial del Estado es un experimento que ha fracasado. Hechas las presentaciones, tan solo una puntualización, han sido invitados todos los partidos nacionales con representación en las Cortes de Castilla y León, Podemos no ha asistido. Y nada, lo que decía, hechas las presentaciones, tenéis una primera intervención de unos diez minutillos como máximo y más allá de las exposiciones y del análisis que queréis hacer, yo sí que quería dejar sobre la mesa dos cuestiones. Por un lado, si consideráis que la pandemia del COVID ha puesto en cuestión el modelo territorial y, en segundo lugar, si creéis que en lo que fue la primera ola a la hora de gestionar la crisis, el Estado renunció a la experiencia de años de autogobierno o si, por el contrario, fue un punto a favor. Vamos a empezar con la intervención de Marta en una mesa entre caballeros. Entonces, Marta, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero, quería pedir disculpas por la ausencia de mi compañero y portavoz, David Castaño, y también agradecer la invitación a la participación tanto al vicepresidente y consejero Francisco Igea y al secretario general, José Miguel García, por hacer este acto que creo que es necesario en nuestra comunidad y en el momento actual que estamos pasando por esta pandemia mundial. En Ciudadanos, lo que queríamos quedar como relevante, que en la presentación que has hecho ya lo has nombrado, es esa reforma posible que se podría realizar dentro de la Constitución Española del título octavo de nuestra Constitución, ya que queda cierta ambigüedad dentro de dicha redacción. Esa ambigüedad creo que parte del artículo segundo de la Constitución, debido a que dentro de ella se habla de la unidad de España, pero también recoge lo de nación y nacionalidades, y dicha ambigüedad hace que no haya quedado bien definido lo que son las conferencias transferibles y exclusivas del Estado y de las comunidades. También dentro de las posibles reformas que se podrían realizar dentro de la Constitución, en Ciudadanos creemos que es la reforma de la ley electoral. Creemos que dentro del Congreso de los Diputados deberían de estar al menos los partidos que estén votados por al menos entre un 3 y un 5% de la votación a nivel nacional, para evitar que los partidos que son regionalistas, independentistas y nacionalistas, también deban de ejecutar y poder tener esa confianza y ese peso y apoyo de los ciudadanos de toda la nación. Creemos firmemente en una administración también adaptada a la realidad europea. Creo que es el momento ya, en el año 2020, casi 2021, de poder modernizar nuestra Constitución y que quede bien establecido esos estamentos. Asimismo, creo que es importante una reforma para blindar los servicios básicos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, que sean iguales y equitativos en toda nuestra nación. Y, sin lugar a dudas, la eliminación a nivel administrativo o posible negociación de cambio de las diputaciones. Quiero recordar que, a nivel administrativo, tenemos a nivel básico el ayuntamiento, le siguen las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado y Europa. Las diputaciones creemos que deberían de ser hechas por elección directa y que, además, fueran dirigidas a municipios, poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Dentro de eso, creo que tendría cabida y lugar la ordenación del territorio, el cual debería de ser completado y bien definido. Y, bueno, este a grandes rasgos será mi entrada. Damos paso a José Luis Vázquez por parte del Grupo Socialista. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vicepresidente, y a toda la organización de la Consejería por esta conmemoración, porque realmente es importante. Es importante que no perdamos de vista la trascendencia que han tenido estos 42 años de democracia, el periodo más largo de libertad, de democracia, de progreso, de respeto, de convivencia. Y, por lo tanto, es trascendental que, en una coyuntura tan compleja como en la que vivimos, no dejemos de perder, de dejar de dar el protagonismo que realmente tiene la celebración de la efemeridez de la Constitución. Quisiéramos, desde el Partido Socialista de Castilla y León, bueno, en primer lugar, también manifestar mi sensación de oportunidad, dando reemplazo a quien considero actualmente el político de más talla y más responsable de Castilla y León y, por supuesto, que ha tenido un papel protagonista decisivo a lo largo de la pandemia, que es Luis Tudanca. Dicho esto, quisiera focalizar mi primera intervención en tres aspectos que considero esenciales, que, además, desde el Partido Socialista de Castilla y León, son principios constitucionales sobre los que pivotan, fundamentalmente, las estrategias que guían nuestra acción. El artículo 2 de la Constitución, el principio de indisolubilidad del Estado es esencial, tan indisoluble como el concepto de solidaridad que previene también el artículo 2 dentro del Estado español. Y dos artículos dentro del título octavo que son fundamentales, esenciales para Castilla y León, esenciales para todo el territorio nacional. El artículo 138 y el artículo 148. El artículo 138, que vuelve otra vez a explicitar de forma expresa la apelación a que todas las acciones tienen que estar guiando el principio de solidaridad, solidaridad entre las personas y también solidaridad interterritorial. Y, por otro lado, otro principio que recoge el artículo 138 es el principio de que ningún territorio, en su ámbito estatutario, tiene ninguna posibilidad de recoger privilegio alguno en detrimento de nadie. Pero luego está el artículo 148, que para Castilla y León no es nada despreciable en cuanto a los efectos. Y es que es donde se contempla, en la tercera de las competencias que de forma exclusiva pueden asumir voluntariamente las comunidades autónomas, que es la competencia de la ordenación del territorio. Y la competencia de la ordenación del territorio es determinante. Y es una de las competencias primeras asumidas por Castilla y León, por la Junta de Castilla y León, perdón, por Castilla y León, y que, desgraciadamente, más de 30 años después, sigue sin ejercer. El no ejercer la competencia de la ordenación del territorio ha llevado a situaciones realmente complejas, realmente de callejón sin salida. Dicho esto, los tres artículos que consideramos que son fundamentales, no quisiéramos tampoco dejar pasar por alto que, precisamente, en base a esos tres artículos, se sostienen situaciones que son de actualidad. Por un lado, la equidistribución del gasto público, de la participación del gasto público dentro del Estado español y las administraciones públicas. Y, por otro lado, lo que ahora se denomina la equidad fiscal. Equidad fiscal y gasto público. Es muy importante determinar cuáles son los criterios de los ingresos, en donde ningún territorio tiene que generar privilegios competitivos a modo de dumping sobre el resto de los territorios. Si ahora los políticos lo denominamos equidad fiscal, lo llamamos suelo fiscal, no hace más de ocho, no hace más de, en el año 16, en el año 2016, Montoro lo denominó, me parece que era la equiparación fiscal, en donde, asistido por el Comité de Expertos de todo el Estado, se sostentaba que era uno de los principios esenciales, una de las estrategias esenciales para hacer más competitivo, pero, a la vez, también más igualitario, la garantía de prestación de servicios, pero también la garantía de competitividad de los territorios en situaciones de equidad. Y, por otro lado, está que no es menos importante la distribución del gasto público. La distribución del gasto público que en el Estado español viene conculcando sistemáticamente no solamente el principio del artículo 2 de la solidaridad interterritorial, sino también principios y acuerdos internacionales que ya se establecieron en Kioto, en Río, en Copenhague o en París, como es el pago por los servicios ecosistémicos. Y por eso decimos que Castilla y León juega un papel fundamental en este sentido. No hay territorio, no hay territorio que más contribuya, que más potencialidades tenga para contribuir a atenuar la grave huella ecológica que generan las concentraciones urbanas que un territorio como es el de Castilla y León, que atesora unas potencialidades en torno al medio rural que, lógicamente, aún no conscientes en el medio urbano, porque tampoco hemos sido suficientemente didácticos los políticos para hacerlo valer, somos incapaces de establecer criterios políticos en el reparto del gasto público. Los criterios, desgraciadamente, que priman en el reparto del gasto público son criterios electorales. Son criterios de oportunidad electoral en donde entendemos que el presente no tiene un mañana. Y, desgraciadamente, en estos momentos, la redistribución del gasto público para garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales de las personas que habitan el medio rural es fundamental, no para la persistencia del medio rural, que tenemos que desestimatizar ese concepto. El problema no lo tiene el medio rural, el problema lo tenemos todos, porque la suficiencia... El medio urbano es competitivo productivamente, tiene unas grandes potencialidades de demandas energéticas, es, además, un catalizador de economías, es un gran prestador de servicios, pero todas esas potencialidades del medio urbano se sostentan en unas demandas de recursos, recursos procedentes del medio rural, recursos energéticos, alimentarios, ambientales e hidráulicos. E, indudablemente, o hay una gestión del medio rural que, lógicamente, tiene que estar participada por la presencia de las personas, de los hombres y de las mujeres que habitan en el medio rural para garantizar la pervivencia, no del medio urbano, sino de todos, de forma equilibrada, o estamos en una situación de catarsis. Y por ahí pásala al reparto del gasto público con criterios que sean también, repito, de solidaridad, pero no solamente de solidaridad social hoy, sino generacional de cara a mañana. Es fundamental que esos dos conceptos, tanto prever que no haya privilegios que desequilibren la igualdad entre los territorios en cuanto a los ingresos y que de una vez por todas se proceda a un reparto del gasto público de forma sostenible, para garantizar la sostenibilidad en el territorio, en el territorio en su conjunto. Pero si además añadimos que, desgraciadamente, esa falta de ordenación del territorio con la que se ha gestionado nuestro territorio a lo largo de los últimos más de 30 años nos ha llevado a situaciones que evidencian franca debilidad. La pandemia. Antes decías que, en relación con la pandemia, ¿cómo podríamos analizar? Es evidente, desgraciadamente evidente, la fragilidad con la que ha afrontado Castilla y León el reto de la pandemia. ¿Voluntariosa? Por supuesto que sí. Ha negado el esfuerzo de los profesionales, indudablemente, pero absolutamente debilitada. Debilitada por 30 años de no modelo. Y eso, desgraciadamente, no es achacable a la Constitución. Eso es, desgraciadamente, achacable a que ha habido falta de liderazgo en la organización de un territorio como es el castellano y leonés por parte de quienes nos han representado durante los últimos más de 30 años. Desgraciadamente es así. Y, de hecho, la pandemia hemos visto como una debilitada y escuálida sistema social, un debilitado y escuálido sistema sanitario, ha contribuido a que se agraven y, de qué manera, las consecuencias de la pandemia y de una forma especialmente dramática. Por lo tanto, eso es muy importante. Pero es que, además, la pandemia no es un final. La pandemia tiene un mañana. Y el mañana pasa también por contar con un proyecto. Y el mañana pasa por la solidaridad que Europa tiene para con todos los Estados miembros con los fondos de Next Generation. Para acceder a los fondos de Next Generation es fundamental contar con un proyecto. Con un proyecto de transformación después de la pandemia. Castilla y León no ha tenido proyecto durante los últimos 30 años y, desgraciadamente, creemos que, si no se toman las cartas en este asunto de forma determinante e inmediata y, desgraciadamente, improbable por la trayectoria que nos avala en nuestro pasado como territorio. De hecho, estamos ahora mismo liquidando los fondos FEDER más de 780 millones y, escasamente, hemos dispuesto de 80 millones de euros. Ni que a Castilla y León y a los castellanos y leoneses les sobrara la necesidad, les sobrara el acceso a servicios públicos esenciales, les sobrara el acceso a aprovechar las oportunidades productivas en torno a sus identidades. Por lo tanto, es una situación verdaderamente de encrucijada terrible. porque Castilla y León en sí misma es un gran proyecto Next Generation. Atesora en sí misma, en sus territorios, todas las oportunidades y necesidades que requiere Europa. Suficiencia energética porque la autonomía del continente europeo es una de las estrategias en las que se enmarca el proyecto de transformación de la Unión Europea. Autosuficiencia energética, autosuficiencia de provisiones, autosuficiencia científica, autosuficiencia también de suministros y por ahí pasa. Castilla y León es el gran espacio de oportunidad de transformación de todas esas potencialidades que son hitos y que son objetivos que marcan estos proyectos europeos. Por lo tanto, vuelvo a lo que empezaba a lo que comenzaba en la charla. Son tres principios constitucionales de absoluta vigencia. La Constitución española no tenemos que distraer la atención de nuestros vecinos hablando de lo que hay que modificar. Deberíamos de poner más empeño en desarrollar lo que es vigente en la Constitución y que está por desarrollar. Muchas gracias, José Luis. Ramiro, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y en primer lugar también, por supuesto, agradecer a la organización de este acto, a la Consejería de la Presidencia y a todo su equipo por hacernos ver la importancia y la trascendencia a todos los castellanos y leoneses de la importancia del día de la Constitución y, por supuesto, también por la evitación que se nos hace a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León. Yo voy a hacer un planteamiento más global, si cabe, y empiezo por lo obvio. Creo que la Constitución si se caracteriza por algo es por el consenso. Por el consenso. Consenso en 1978 y ojalá también en estos momentos tan críticos que está viviendo el país, que está viviendo Castilla y León, también existiera el consenso. Creo que ahí todos ganaríamos mucho más y creo, sinceramente, que los auténticos protagonistas en estos momentos tan críticos de la COVID no son las personas ni los partidos políticos. El protagonismo es de los ciudadanos de Castilla y León, que han dado un ejemplo a todo el mundo, a las instituciones, a los políticos, a la sociedad en general y para ellos tiene que tener este reconocimiento al menos por parte del Partido Popular, a los castellanos y leoneses, a los dos millones y medio de ciudadanos de este territorio. Y yo empiezo también diciendo que aunque el consenso fue lo fundamental en 1978, que nadie piense que fue un camino de rosas. Hubo muchísimas tensiones y muchísimas trabas para llegar a ese consenso, hasta el famoso Pacto del Mantel que muchos conocerán, donde ahí se recuperó el consenso para finalmente aprobar en el Congreso de los Diputados en octubre de 1978 por una amplísima mayoría lo que es la Constitución que vivimos y desde luego después ya en el 6 de diciembre en el referéndum que tuvo lugar también por una aplastante mayoría de todos los españoles. Hay otro dato que es menor pero creo que también es importante que todo el mundo también conoce que fue su majestad del rey la sanciona el 27 de diciembre pero no se publica el día siguiente no se saben los motivos sino porque el día siguiente fuera el día 28 el día de los santos inocentes o porque se deja un día más y se publica en el boletín oficial el día 29 es un dato anecdótico pero también creo que puede significar o puede de alguna forma también ver el contexto en el que todos nos queríamos ver. Tiene dos reformas la constitución la primera en 1992 que es la que posibilita el sufragio de los extranjeros en las elecciones locales y hay otra reforma también constitucional que es la del 2011 que es para introducir el techo de gasto por así decirlo en todas las administraciones fundamentalmente el Estado y las comunidades autónomas y yo voy a decir aquí una experiencia personal si me permitís y si me permite todo el mundo miren ustedes yo en las primeras elecciones aunque soy el mayor los aquí presentes en las primeras elecciones de 1977 las primeras elecciones democráticas yo no pude votar y tenía 18 años y no pude votar porque la mayoría de la edad estaban los 21 años entonces hay un real decreto también quiero recordar que de ese mismo año para que se pudiera votar después perdón de 1978 para que se pudiera votar la constitución y entonces yo ya sí que pude votar para aprobar la constitución en 1978 pero no lo hice en urna lo hice a través de de correo ¿no? el voto por correo tan frecuente en estos en estos momentos y gracias a esa modificación de la constitución perdón de esa de la mayoría de edad para poder votar que se pasó de 18 a 21 años y también tuve la oportunidad de votar como muy bien decías pues la segunda reforma perdón la primera reforma de nuestra constitución de 1992 yo en ese momento era diputado nacional y también tuve la oportunidad de votar que se aprobó por unanimidad quiero quiero recordar ¿no? Bueno nuestra posición respecto a cualquier reforma tiene que ser fundamentalmente que con esa reforma contribuyamos pues confianza en los ciudadanos que no contribuyamos a dividir a los ciudadanos yo creo que esa es la clave de todo el discurso de cualquier posible reforma constitucional confianza unidad y no división consenso y rigor fueron esos dos términos básicos que se utilizaron aparte de solidaridad y otros a los que hacía referencia José Luis y por eso hay que mantener ese espíritu de consenso que engloba y encierra los 169 artículos y las distintas disposiciones transitorias que conlleva la propia la propia constitución tocar el melón del título octavo yo creo que puede abrir y abre muchos temores sobre todo cuando algunos pretenden hacerlo solo para favorecerse de esa reforma del título octavo y yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado me estoy refiriendo claramente al independentismo catalán y últimamente al que parece que vuelve a surgir el vasco por lo tanto tengamos cuidado con esas cuestiones que podamos plantear yo creo que la constitución puede y debe perdurar sin complejos y si tuviera que evolucionar tiene que hacerlo a través de esos acuerdos y a través de esos de ese rigor al que yo hacía referencia Castilla y León pues Castilla y León yo creo que fundamentalmente aquí también ha habido diálogo y ha habido acuerdo en los 40 años en los desde 1983 en los que se constituyó nuestra comunidad autónoma ha habido acuerdos y ha habido consensos y gracias a esos acuerdos y a esos consensos pues hemos podido dar y ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad nosotros abogamos desde el Partido Popular por lo que se ha venido a llamar autonomismo útil autonomismo integrador autonomismo leal útil para atender a los ciudadanos en sus necesidades básicas integrador porque necesitamos que todo el mundo participe todas las instituciones todas las administraciones y sobre todo y fundamentalmente todos los ciudadanos y colectivos sociales y leal leal frente a los que quieren fronteras y quieren parapetos nosotros hablamos de abrir y de que todo el mundo pueda participar en este proyecto de Castilla y León que no es de un partido que es de una sociedad que es solidaria y al final con ese con esta forma de actuar desde Castilla y León que es lo que hemos conseguido pues tener una buena educación tener una buena sanidad tener unos buenos servicios sociales pero que necesitamos necesitamos yo creo de mi punto de vista un nuevo sistema de financiación creo que eso es fundamental que tiene que atender a los costes reales de la prestación de los servicios un sistema de financiación que atienda a temas tales como puede ser la dispersión como puede ser el envejecimiento de población como puede ser la superficie del territorio que yo creo que son tres características propias entre otras de Castilla y León y oyendo yo creo que también a todas las comunidades dentro del consejo de la política fiscal y financiera y no con negociaciones bilaterales o ocultas donde al final solamente se beneficia unos poquitos también pensamos que habría que impulsar el papel de la conferencia de presidentes para deliberar y para adoptar los acuerdos de interés para todos pero con relevancia y con contenido esos encuentros esa conferencia de presidentes y también pensamos que sería importante pues abordar de una forma global de una forma conjunta el problema que es verdad que es lo tenemos en Castilla y León pero que no es exclusivo de Castilla y León el problema de la despoblación de la despoblación yo creo que para que Castilla y León en estos años de autonomía desde 1983 como decía hasta hoy pues siga avanzando siga teniendo el bienestar de los ciudadanos es importantísimo pues mantenernos en ese consenso en ese rigor en esa unidad el bienestar de los ciudadanos la cercanía de los servicios públicos la calidad de los servicios públicos y la posibilidad de tener un desarrollo personal y familiar en Castilla y León ha sido gracias al esfuerzo de todos de todos y yo creo también que eso es importante dejarlo así y que si queremos seguir modernizando y queremos seguir viviendo mejor pues tenemos que avanzar en esa dirección los acuerdos son importantes y mucho más en estos momentos de pandemia la pandemia la pandemia no es únicamente en Castilla y León la pandemia por algo es pandemia es universal si no sería otra cosa se llamaría otro nombre y yo creo que aquí si falta liderazgo es de quien tiene que coger las riendas que es el gobierno de España para unir a todo el mundo y desde su dirección nacional hacernos a todos partícipes de todas las decisiones Ramiro muchas gracias Víctor tienes la palabra muchas gracias en primer lugar yo quiero saludar en esta mi primera intervención en esta casa a los almantinos de donde soy diputado a los leoneses a los segovianos a los zamoranos a los burgaleses a los sorianos a los palentinos y por supuesto a los vallisoletanos hoy estamos aquí para celebrar la constitución que en mi caso yo tenía tres años en el 78 nuestros padres nuestros abuelos y algunos de nuestros televidentes sus bisabuelos votaron y aprobaron por inmensa mayoría esa constitución que lo que representa es el espíritu de concordia el abrazo de nuestros abuelos y los que los tenemos de uno y del otro frente por cerrar las heridas que se habían abierto en la guerra civil por dar un carpetazo a una lucha de hermanos un abrazo que hoy desde nuestra formación creemos algunos han traicionado la constitución es el texto que plasmó ese deseo de dejar a las futuras generaciones es decir a nosotros un futuro en paz y un futuro en prosperidad nosotros miramos al futuro en el momento en el que estamos tan importante y especialmente en este día de la celebración de esta constitución que sonrió a fuerzas políticas muy distintas y que todos apoyaron con mucha preocupación porque creemos que sus principios fundamentales hoy están en riesgo no sólo desde el aspecto autonómico como algunos de los ponentes previos han pincelado sino en su propia esencia creemos que libertades esenciales están en riesgo y es bueno y es muy bueno además yo lo hago a mí siempre que me viene a ver alguien le regalo una copia de la constitución para que recuerden esa carta magna que tenemos por la cual nos obliga y nos da derecho a todos los españoles nosotros le decimos claramente creemos que el sistema autonómico que está reconocido en la constitución que nosotros acatamos y aceptamos y que aspiramos a reformar a través de los cauces que la propia constitución establece para ello es un sistema que no nos podemos permitir y creemos que no nos podemos permitir un sistema autonómico porque estaba recordando nos cuesta entre otras cosas además de que crea españoles en primera y segunda porque no tienen los mismos derechos ni las mismas obligaciones por ejemplo los fiscales un vasco que un vallisoletano ni tiene el voto de un leonés vale lo mismo que el voto de un señor de Lérida y por lo tanto creemos que si somos tenemos que ir a más a una democracia más profunda donde un español un voto mismos derechos mismas obligaciones en cualquier punto de España no puede haber españoles de primera y españoles de segunda porque eso es aceptar tesis supremacistas que se traducen en asuntos financieros que a la Volkswagen la hayan podido en Navarra perdonar el IVA que fueron 1500 millones de euros pues es un agravio a las industrias del automóvil que están por ejemplo en esta ciudad o lo mismo podríamos decir a Mercedes en el caso del país vasco desde la tranquilidad desde la templanza tenemos una gran constitución que nos ha traído prosperidad durante más de 40 años pero que necesita no ahora porque ahora estamos en una pandemia y cuando hay tormenta lo mejor es estar tranquilo pero que necesita una reforma consensuada y ojalá tengamos las mayorías primero tendrá que haber el debate para que se puedan llevar esas reformas no las reformas que quiere por ejemplo Podemos o Esquerra o Bildu los socios del actual gobierno que antes de ayer en el Congreso de los Diputados recibieron al nuevo embajador del sátrapa tirano y presidente de un narco gobierno Maduro y dijeron públicamente que ellos se adhieren absolutamente a los principios bolivarianos que los socios del gobierno o de España se adhieran a los principios narco comunistas o comunistas bolivarianos son absolutamente contrarios a los principios de nuestra Constitución y por lo tanto tenemos que tener esa luz esa alarma y esa preocupación las fuerzas que somos constitucionales y que creemos en nuestra Carta Magna también es verdad que es que yo miro lo que es Castilla y León León y Castilla porque a los leoneses o a muchos de los leoneses no se sienten integrados en Castilla o recordar que en Segovia cuando se votó se votó por la uniprovincialidad y tiene razones históricas para hacerlo la comunidad de Castilla y León igual que muchas otras no son conjuntos de un devenir histórico sino de una decisión administrativa nosotros creemos que cada una de las provincias ¿por qué León tiene que venir a rendir cuentas a Valladolid o Soria o Burgos o Salamanca? ¿por qué no puede ir a rendir cuentas o a exigir sus derechos y sus obligaciones directamente a la ciudad? Y lo que creemos como muy bien habéis traduido vosotros en vuestro discurso previamente que lo más importante es dar servicio al ciudadano y para poder dar servicio al ciudadano cuanto más cerca estés del ciudadano en las tomas de decisiones mejor le puedes atender y eso lo da algo que hemos tenido que ha coexistido en nuestra historia de manera satisfactoria durante más de 200 años que son las diputaciones y que son los ayuntamientos también creemos como ha hecho Francia como ha hecho Italia como ha hecho Dinamarca como ha hecho generaciones que puesto que tenemos unos recursos limitados y unas grandes necesidades debemos reducir las comunidades autónomas el número de ayuntamientos solo ha hecho Dinamarca lo ha hecho Italia lo ha hecho Francia la revolucionaria Francia lo ha hecho ¿por qué no lo hacemos en España? UPyD sacó un informe interesantísimo en su momento lo traigo aquí muy extenso y muy detallado traigo este por no mencionar otros en el momento decía el coste del estado autonómico aquí lo tengo lo cifró en 28.000 millones pero no cargándose el sistema autonómico que es el modelo al que nosotros vamos sino diciendo aquellas ineficiencias duplicidades malas prácticas que se dan Juan Carlos Bermejo destacado miembro de Ciudadanos lo cifró en más de 56.000 millones pero cuál fue mi sorpresa en los debates en el mes de noviembre económicos donde tuve a un señor de más país Enrique miembro de la asamblea de la Comunidad de Madrid donde yo le empecé a razonar esto y me dijo que no que el gasto excesivo que producían las comunidades autónomas eran 90.000 millones de euros yo no sé si son 28.000 las ineficiencias las duplicidades si son 40.000 o si son 90.000 lo que sí tengo claro es que si son 90.000 millones de euros ese dinero no nos lo podemos gastar en unas cortes en Valladolid unas en Cantabria unas en La Rioja porque 90.000 millones significa pagar las nóminas del sector de la hostelería durante más de seis meses porque 90.000 millones significa poder duplicar el número de camas que tenemos en este país hay que gastarse el dinero con razocinio con austeridad y me ha alegrado mucho venir aquí ver que tenéis unas cámaras automáticas que es una casa que por necesidades de salir adelante es austera porque siendo austero se puede gastar en lo única y necesariamente fundamental no creemos en la colectivización de la economía que es a lo que está ahora mismo en juego y creemos que la constitución lo que dice es que los ciudadanos están para ser servidos por el estado y no el estado el que tengamos que servirse a los ciudadanos creemos en un estado pequeño muy eficiente y ese es el espíritu que queremos recuperar en esta constitución y sobre todo hay un artículo que no habéis mencionado dentro del que habéis hablado que luego nos metemos y por el cual a mí me gustaría empezar que es la abolición del 150.2 que en su momento si no recuerdo mal defendió Aznar en el consejo de estado y que al final dice oiga hay que cada partida presupuestaria cada unidad de gasto se tiene que decidir no podemos especialmente ante la tempestad porque estamos empezando y quiero quiero mostrar mi pésamo yo sigo con la corbata negra por la gente que está falleciendo por esta pandemia me he enterado que ayer se suicidó un señor dueño dentro de su propio bar son momentos muy duros son momentos de austeridad y todo lo que sea traicionar traicionar el encargo y la responsabilidad que tenemos como cargos electos me parece que es engañarnos a nosotros y es hacerle un franco un franco favor a la constitución que nos dieron nuestros mayores muchas gracias Hablas Víctor de momentos duros y de momentos de austeridad estamos todos de acuerdo no sé desde vuestro punto de vista si la pandemia ha puesto en cuestión este modelo territorial y qué virtudes y qué oportunidades ha sacado a la luz La ministra de Hacienda en la comisión de Hacienda en el mes de octubre en su comparecencia dijo una cosa y ahí está ahí están las hemerotecas a una pregunta que le hicimos dijo todo el mundo sabe que en una situación de catástrofe natural que en una situación de pandemia ante un gran fuego tiene que haber un mando único está en todos los manuales está en todos los escritos son las recomendaciones de todos los organismos y nosotros lo compartimos y además yo se lo dije y luego dijo bueno yo no he querido decir eso bueno eso es lo que dijo y estoy totalmente de acuerdo la unidad de mando y de toma de decisiones lo que hemos visto y lo que hemos contrastado es que el sistema la pandemia nos ha servido para demostrar empíricamente que el sistema autonómico es fallido no puede ser te pongo por ejemplos vamos a empezar de lo menos importante a lo importante no puede ser que en Madrid en el Congreso de los Diputados estemos pidiendo una comisión de investigación de la gestión de las residencias de mayores del señor Iglesias y que unas fuerzas políticas en Madrid lo apoyen y cuando se pide aquí en Castilla y León que se investigue lo mismo por lo que sea delegado las mismas fuerzas que lo están apoyando aquí a que digan lo contrario no puede ser que haya camas libres en una comunidad autónoma y que otras estén saturadas y que no haya automáticamente movimientos de pacientes de unas y otras y que haya salido por no hablar la señora Ayuso diciendo que nosotros recibimos tenemos nuestras camas abiertas a todos los españoles pero que en otras comunidades no se ve no puede ser que se estén tomando medidas distintas lo que ha ocurrido en Castilla y León desde mi punto de vista es una barbaridad el cierre que se ha hecho sistemático es un atentado contra los principios básicos de libertad de los ciudadanos con unos costes económicos de los que muchísima gente no se va a recuperar por lo tanto unidad de mando yo creo que como decía por terminar esta pandemia es la certeza empírica de que el sistema autónomo que nos hemos dado no es lo mejor que podemos tener en España no sé si por alusiones alguno Marta yo opino contrario a lo que está diciendo ahora mismo Víctor creo que esta pandemia nos ha enseñado varias cosas y entre otras es que menos mal que las comunidades autónomas y en esta estaba gobernada por Partido Popular y por Ciudadanos no como estaba sucediendo en el gobierno de la nación gobernada por PSOE y Podemos y con todos sus socios independentistas etcétera todo lo que se está viviendo creo que si algo ha afectado las comunidades autónomas ha sido el problema del avance y la descentralización sin la coordinación eso ha demostrado que la constitución no estaba tan poco preparada para esa coordinación y donde lo podemos con un ejemplo claro lo tenemos en que en el mes de marzo el mando único lo ostentó el Ministerio de Sanidad el cual ya estaba vacía de competencias y cuando se quiso efectuar una compra de EPIS para todo el gobierno pues fue un auténtico fracaso gracias a que Castilla y León estaba gobernada por quien está el vicepresidente IGEA y el presidente Mañueco esta comunidad se movió y se consiguió que se trajeran aviones con todos los productos y recursos sanitarios que eran necesarios respecto al cierre que acaba de comentar creo que esta comunidad ha demostrado algo ha demostrado valentía prudencia y sensatez no es fácil tomar decisiones con una pandemia mundial hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha sobre cómo es este virus qué está pasando no es fácil tomar decisiones y es cierto no están siendo muchas veces populares pero es que no se busca un rédito electoral se busca salvar vidas y cuando tomas esas decisiones en las que se pretende hacer además con un comité de expertos que aquí en Castilla y León existe un comité de expertos que además ha sido publicado con nombre y apellidos no el fantasma del gobierno de la nación entonces cuando sucede eso en el que estás con un comité de expertos que incluso pasas noches sin dormir tomando decisiones como se ha hecho aquí creo que a veces es fácil desde fuera pues decir rápido que que son decisiones equivocadas o demás no sé creo que aquí además en esta comunidad se ha dicho con total valentía que puede que hayamos cometido errores hemos tratado de aprender qué diferencia ha habido entre la primera ola y la segunda ola pues creo que ha sido claro ha sido el abandono total del gobierno de la nación un abandono en el que efectivamente las 17 comunidades autónomas han tenido que remar por los suyos y tratar de salir adelante tomando efectivamente esas decisiones en las que conlleva un desgaste personal de nuestros dirigentes en este caso de los que están dando la cara y creo que eso algún día se les agradecerá yo lo agradezco en este momento porque creo que no es nada fácil lo repito gestionar lo que está pasando y por lo tanto creo que que esto hay que recalcarlo y además hay que agradecerlo sin lugar a dudas tenemos un pesar tremendo de la cantidad de fallecidos que ha habido en esta comunidad acerca de la financiación estamos de acuerdo con que debería de haber una reforma de la financiación pero por los mismos motivos que ahora expuesto no es el momento de hacer una reforma de la financiación estatal porque el momento de fragmentación parlamentaria en la que estamos viviendo demuestra que no es el momento de eso anteriormente han hablado del consenso la solidaridad esos momentos que llevaron a cabo para poder llegar a escribir negro sobre blanco de la constitución del 78 en las que hubo que hacer un trabajo tremendo los pactos de la Moncloa el trabajo previo a llegar a esas conclusiones y a esos acuerdos fueron muy duros evidentemente yo no he vivido todo lo que por ejemplo ha vivido Ramiro pero hay que ir aprendiendo de lo que hicieron en aquel momento para que no caigamos en equivocaciones aprender de aquello y por eso mismo no creo que sea el momento ahora mismo de llevar a cabo una reforma de la financiación no creo que exista un dumping fiscal en Madrid sin embargo creo que existe el cuponazo del País Vasco el cual no tiene la mayor transparencia y eso sí que afecta a Castilla y León creo que se toman decisiones desde el gobierno de la nación y se están tomando decisiones que están afectando a Castilla y León los presupuestos generales del Estado pues en fin puede que hayan salido con un apoyo clamoroso pero con una fragmentación total en el Congreso de los Diputados no puede ser que millones de españoles no sean no están reflejados en esos presupuestos y sin embargo salgan victoriosos no sabemos cuánto nos va a costar pero salgan victoriosos partidos como Bildu o Esquerra que son desde luego partidos que no son ni patriotas ni valientes como puso ayer el Partido Socialista Obrero Español en un tuit no son ni patriotas ni valientes porque si tenemos que recordar qué es lo que buscan desde luego el amor por España no lo buscan como decía la ministra portavoz buscan precisamente la ruptura de nuestra nación que es lo que recoge en el artículo primero y el artículo segundo de nuestra Constitución y es dos artículos que son los más protegidos precisamente por eso porque debemos de cuidar esa unidad y esos valores que creo que jamás deberían de ser tocados Estáis hablando de financiación autonómica de reparto de fondos no sé si sois partidarios de que el modelo se incorporara de forma expresa en una reforma de la Carta Magna Bueno vamos a yo voy a empezar diciendo lo siguiente jornada del día de la Constitución 2020 el día de todos yo pensé seguramente equivocadamente que íbamos a hablar de la Constitución íbamos a plantear posibles reformas para beneficiarnos todos los españoles y en concreto todos los castellanos y leoneses yo no voy a entrar en discusiones políticas con nadie primero porque no es mi forma de ser y en segundo lugar porque creo que tampoco era el objetivo de esta reunión si yo sé que venimos a hablar de pandemia pues a lo mejor hablo de pandemia o a lo mejor le digo a cualquiera incluso los presentes que saben más de la pandemia que yo que estuvieran aquí que seguro que tienen más datos para poder contrarrestar las opiniones muy legítimas de cualquier de otro los intervinientes y yo decía en mi primera intervención la palabra clave que es consenso y creo que el consenso también tiene que reinar un día de hoy el día de todos aunque es día 4 estamos celebrando el día 6 y tenemos que sentirnos todos satisfechos y orgullosos de haber llevado durante 42 años disfrutando de la Constitución española que ha servido para cambiar para modernizar para mejorar la forma de vida de todos los españoles con todos los riesgos que queramos pero ha servido para eso que se puede modificar seguramente haya que hacer algún matiz como ya se ha hecho y desde el Partido Popular no nos legamos a modernizar actualizar no nos legamos pero también bajo esas premisas del rigor y del consenso buscar aquí enfrentamientos no digo aquí físicamente sino en general enfrentamientos no nos conduce a nada nos conduce a los debates políticos que nada le interesa a la gente y mucho menos en esta situación y no quiero referirme a la pandemia no quiero referirme a esa situación yo creo que la gente hoy lo que quiere es su problema de salud alguien decía que lo más importante hoy es salvar vidas coincido plenamente salvar vidas y todos tenemos que estar al lado de quien tiene la responsabilidad para apoyarles en salvar vidas creo que otro de los contenidos o del espíritu que tenía la constitución era la reconciliación también fijaros en 1978 pues los problemas que había después de y cómo se se afrontó la transición y cómo un ejemplo de la transición puede ser incluso la propia constitución era la reconciliación después de un sistema dictatorial de 40 años que vivimos en España pasar a una democracia y puede ser el emblema esa constitución que todos nos dimos hay quien puede sentirse más a gusto menos a gusto seguro que si todos y cada uno tuviéramos que hacer una selección de fútbol española cada uno pondríamos uno pues seguramente todos si tuviéramos que elaborar un artículo de los 169 pues cada uno pondríamos nuestro puntito pero aquí se trataba donde todo el mundo se encontrara a gusto y yo creo que con las discrepancias oportunas la inmensa mayoría estaban a gusto y además que la constitución lo que hacía era garantizar algo muy importante que es la unidad de España y el estado de derecho que no olvidemos que el estado de derecho es la base de la democracia y yo creo que aunque solamente fuera por eso tenemos que respetar a la constitución y eso también de alguna manera aunque sé que hay muchas derivas actualmente sin la constitución para los secesionistas pues seguro que lo tendrían mucho más fácil que hoy mucho más fácil que hoy y yo creo que todas esas cosas positivas que tiene la constitución es lo que en este momento y hoy pues podemos poner en valor diciendo que hay que reformarlo para mejorar en Castellón y yo aquí he lanzado algunas de las ideas de esas posibles reformas para estudiar como puede ser el tema del autonomismo útil integrador leal como puede ser un nuevo sistema de financiación autonómica y después venderá la local también que ahora no es el momento por supuesto que ahora no es el momento pero estamos hablando de un futuro más o menos a medio plazo podemos hablar también de impulsar la conferencia de presidentes y que sirva para algo con contenido o también pues el tema de la despoblación que no es exclusivo de Castilla y León que hay otras comunidades también y también puede ser el momento para reflejar de alguna forma esos territorios pero luego creo que esas modificaciones que se pueden hacer en el sistema financiero y ya concluyo y doy paso a otros interminentes tienen que basarse en lo que decía es decir el envejecimiento la dispersión pues estas cuestiones que no es que sean propias de Castilla aunque también otros territorios los tienen y que de luego nosotros mantener colegios pues contra el alumno nos cuesta mucho más cuando se concentran en un solo sitio tener consultorios médicos lo mismo y creo que eso también tiene que estar pues reflejado en el nuevo sistema de financiación a la que tenemos que ir no tardando pues que abordar Sí, José Luis Vamos a una fiesta la fiesta de de la democracia que se concreta en la constitución española la verdad es que ha habido un momento del debate en que he sentido mucha tristeza pero a la vez me he recompuesto porque he pensado que gracias a que tenemos esta constitución se pueden permitir pues determinadas manifestaciones que desgraciadamente no comparto o sea que afortunadamente no comparto pero que desgraciadamente forman parte de la realidad y que solo las podremos combatir de esta manera buscando cómo desarrollar la constitución de la que nos dotamos hace ahora 42 años para mejorar ese espacio de convivencia ese espacio de comunión y de consenso desde las divergencias desde las diferencias que cada uno podamos tener tanto ideológicas como organizativas hablábamos antes de financiación y para conseguir una financiación más eficiente y más solidaria y a la vez una financiación que nos encamine en un objetivo de racionalizar los recursos públicos no es necesario modificar la constitución española es necesario adoptar decisiones que tengan que ver que en donde el reparto del gasto público incorpore criterios que vayan más allá que los criterios electorales que desgraciadamente han guiado a los partidos con vocación de gobierno en nuestro partido a lo largo de los últimos 40 años que son criterios poblacionales prácticamente determinantes hay otros criterios que tienen que ver con la sostenibilidad con el equilibrio territorial y es ahí donde Castilla y León desgraciadamente y lo digo con pesar por falta de liderazgo tanto interior para elaborar proyecto de comunidad como exterior para reivindicar esos fondos a través de los cauces que corresponden no podemos distraer la atención diciendo que se necesita una modificación constitucional porque eso no es así es igual que la equiparación fiscal con unos con unos suelos de con unos suelos fiscales tampoco se requiere una modificación de la constitución son adopciones legislativas que se pueden llevar a cabo con en donde yo estoy convencido que convendríamos las fuerzas mayoritarias partido popular y partido socialista sin ningún problema si no tuviéramos derivadas partidarias o derivadas de coyuntura de oportunidad que van muy alejadas de lo que son las necesidades de la gente eso de entrada respecto de la despoblación la despoblación es una consecuencia es una desconsecuencia triste consecuencia de una Europa que ha perdido la visión humanista de lo que ha sido su historia es decir no es normal no es normal que tengamos un grave problema de despoblación en Europa en España y en Castilla y León y esté muriendo la gente en nuestras fronteras y en el mar no es normal cuando tenemos un estado democrático de derecho y social que tenemos justicia tenemos policía pues desgraciadamente esto se regula abriendo las fronteras y que se regulen por la policía por la justicia y por las autoridades pero no es normal que perdamos nuestra dignidad constantemente en cada una de las personas que fallecen por salir de la opresión para venir a un territorio que tenía una vocación humanista desde su génesis por lo tanto la despoblación es una triste consecuencia de una falta de liderazgo de Europa una triste consecuencia agravada en Castilla y León por falta de proyecto y de liderazgo en Castilla y León eso es una obviedad cuando precisamente Castilla y León tiene unas grandes oportunidades en su territorio para hacer posible que la repoblación sea una realidad y además una realidad competitiva porque Europa más que nunca necesita de Castilla y León y de sus potenciales aportaciones a esa contribución de la transformación que está por llegar en torno a un objetivo de sostenibilidad de lucha contra el cambio climático de autosuficiencia en los suministros y ahí Castilla y León tiene que jugar un papel fundamental con un proyecto que sea incorporado en el plan nacional para la recuperación económica y la recuperación social y resiliencia de Europa el plan nacional tiene que llevar incorporado grandes proyectos y como decía antes Castilla y León en sí misma es un gran proyecto lamentablemente tiene que tener alguien que lo desarrolle alguien que lo escriba y alguien que lo plantee la constitución establece que las autonomías se decía aquí también que las autonomías son un coste insoportable coste insoportable ha sido desgraciadamente la verticalidad que ha vivido este país durante 40 años en donde sí que había clases de ciudadanos de primera y ciudadanos de quinta las comunidades autónomas y los ayuntamientos aún pendientes y yo no creo que sea necesario posponerlo por más tiempo la definición de la financiación de la administración local que es un grave problema que se lleva posponiendo porque desgraciadamente la política local sí que es política no es partidaria no es de coyuntura de oportunidad y está en el tajo tenga o no tenga competencias dispone del gasto público y de los recursos para intentar atenuar y paliar lo que no son los desarrollos competenciales de otras administraciones pero las comunidades autónomas el estado de las autonomías bajo el principio de subsidiariedad ha hecho posible que podamos tener el acceso que tenemos a los servicios esenciales básicos que estamos disfrutando no solo en Castilla y León sino en toda España efectivamente afortunadamente no somos autocomplacientes y queremos disponer de los mejores de los servicios se hablaba aquí de que tenemos un gran servicio de sanidad y de educación tenemos unos grandes profesionales de la sanidad y de la educación unas deficitarias estructuras desgraciadamente debilitadas por la falta de inyección de dinero público durante los últimos años tanto en España como en Castilla y León de forma muy agravada y por último y por último termino como empecé esta última intervención al principio entristecí pero desgraciadamente la mentira la manipulación de los datos la utilización torticera de la realidad afortunadamente estamos en una sociedad en donde sí que se puede contrastar y yo sé y yo sé lo que vive la gente como lo sabemos todos los aquí presentes deberíamos de saber pero también sabemos que tienen criterio y que afortunadamente nadie les obliga a hacer nada de lo que hacen nadie les obliga y lo que aquí se ha dicho es desgraciadamente muy grave ha habido se ha utilizado la constitución española para cerrar heridas desgraciadamente 42 años después hay heridas sin cerrar desgraciadamente hay heridas sin cerrar y no se puede seguir manipulando no se puede hablar constantemente del terrorismo a conveniencia porque no se pacta con Bildu como tampoco se pactó con Bildu los presupuestos en Álava me imagino directamente Bildu suscribe lo que le parece porque es un partido democrático en un estado democrático social y de derecho y por lo tanto hacer esas tirar de entrañas con dolores tan terribles nos parece me parece personalmente pero sé que lo suscribe mi partido es tan terrible hace tanto daño que si no fuera por el criterio que ya atesora la sociedad española y que dará buena cuenta con el paso del tiempo en breves meses o en meses o en años en los procesos electorales de que esto es una terrible pesadilla que estamos viviendo de una especie de resurgir de algo que no solamente es malo sino que es mal intencionado y además no tiene ninguna pretensión de querer contribuir a la cohesión entre los españoles a la solidaridad entre los españoles a la convivencia entre los españoles y eso me entristecía al principio pero vivimos en democracia y afortunadamente tengo la oportunidad de también rebatir y también decirlo con absoluta convicción de que afortunadamente nuestra gente los españoles y las españoles los castellanos y los leoneses tienen criterio más que de sobra para saber diferenciar lo que es verdad lo que es mentira y en este caso no quería dejar de decirlo para finalizar Víctor creo que por alusiones por las alusiones vamos voy a empezar yo no he mentido en nada de lo que he dicho si había un dato que yo he dicho que no es exacto en vez de tanta verborrea le hubiese agradecido que me hubiese dicho ¿qué dato? he dicho yo que no es cierto porque está muy bien hablar y hablar la capacidad de muchos de los políticos que tienen y algunos de sus ministros de hablar incontinentemente o incontigentemente y no decir yo no he mentido en un solo dato primer punto segundo menudo estamos celebrando la constitución y no me quería meter pero bueno ya ha hablado usted de la inmigración y que Europa el espíritu humanista aquí podríamos hablar de la escuela de Salamanca la inmigración ilegal y ha hablado de opresión yo no sé si usted conoce el oeste áfrica o el oeste africano Senegal Camerún ahí los niños son felices en muchísimos sitios los que vienen y los que cruzan son aquellos que se pueden pagar a las mafias que los traen por encima del umbral de la pobreza porque los africanos que viven por debajo del umbral de la pobreza no tienen capacidad de pagar a las mafias que los traen el dinero que están pidiendo para traer y lo que nosotros estamos diciendo es que haya un control en las fronteras porque querer solucionar el problema de la despoblación de Castilla y León con inmigración que es lo que hizo el ministro Escriba cuando estaba en la AIREF que dijo que España necesitaba entre 8 y 9 millones de inmigrantes es una relación Europa que está envejeciendo ha actuado las políticas familiares que hay en Francia que hay en Irlanda que hay en Alemania que hay en Holanda están a años luz de las que estamos aplicando aquí en las zonas Sicilia ha aplicado un tramo fiscal para las empresas que se hagan residentes ahí del 4% por lo tanto yo creo que no pasa por abrir las fronteras eso es una irresponsabilidad y contribuye al efecto llamada que está padeciendo en Canarias pero volvamos volvamos al espíritu de la transición el espíritu de la transición fue un espíritu magnánimo y ejemplar y la verdad es que se dio cabida a todos que fue traicionado de manera inmediata por los socios del actual gobierno de España por los etarras que mataron más del 78 a la supuesta retirada de ETA de lo que mandaron durante el régimen de Franco y eso es un dato cuantitativo objetivo y exacto no es una mentira una constitución donde el voto de un señor de Álava si no recuerdo no perdona de Guipuzca vale 6 de 1 de Valladolid entonces les dimos una preeminencia fuimos extremadamente generosos con ellos no nosotros nuestros mayores esperando que ellos dentro de la democracia abandonasen bueno por las razones que fuera estaríamos de acuerdo o no pero la ETA aprovechó para seguir matando y cuando nosotros decimos que hay que reformar la constitución y creo que es una de las cosas que tenemos yo no lo he interrumpido si hablamos de respeto si hablamos de respeto yo le he respetado escuchando a usted llamarme mentiroso y diciendo que ya había dicho mentiras y ahora si quiere alguna de las cosas que yo digo me la desmiente con el dato objetivo por favor pero dicho esto continúo la realidad es que en Portugal en Alemania en Alemania están prohibidos los partidos comunistas en Francia están prohibidos y en Italia y en Alemania los partidos separatistas por lo tanto nosotros digamos como dicen muchas veces ustedes en Suecia en Holanda copemos los modelos europeos que tienen prosperidad en el tiempo y en la forma las mejores prácticas y ahora quiero volver a lo que no hemos hecho yo creo que es muy importante que aprendamos de esta pandemia a nivel autonómico a nivel nacional que es lo que hemos hecho normal y busquemos las mejores prácticas que ha habido en el mundo el tuit más retuituado durante los anteriores estados de pandemia fue uno que colgué yo el 12 de marzo de todos los diputados del hemiciclo donde cogí el modelo coreano y en un hilo muy largo lo repliqué porque me puse a mirar cuáles son las mejores prácticas del mundo Corea una población similar a la nuestra muertos a septiembre por el coronavirus segundo país infectado 301 la realidad por una falta de coordinación del gobierno central o de acierto en sus decisiones es que no lo copiamos Corea del Sur sube entre los países más propios del OCD va a tener un crecimiento positivo del PIB por lo tanto lo ha hecho muy bien y nosotros hemos tardado mucho mal y descoordinados pero la mayor responsabilidad viene del gobierno central de España que es el que quiso asumir en su momento todas las responsabilidades y no lo hizo tenemos una constitución maravillosa que nos permite a todos expresarnos en libertad y que cuando llegue el momento nosotros por los cauces democráticos que recogen la misma constitución aspiramos a mejorarla porque creemos que es lo mejor para el legado que queremos dejar a nuestros hijos y para una España próspera muchas gracias en esta mejora de la constitución y en esta mejora del modelo autonómico ¿qué papel juegan las diputaciones? PP es partidario de mantenerlas Ciudadanos PSOE son más partidarios de suprimirlas un poco hacia dónde debe avanzar esa regeneración institucional así que Ramiro por alusiones yo alusiones hace ya 10 años que dejé de estar en la institución provincial creo que las diputaciones están ejerciendo una labor fundamental dentro del mundo rural básica seguramente sin las diputaciones provinciales muchos pueblos no estarían no voy a decir no atendidos sino suficientemente queridos suficientemente queridos la labor que se realiza de una diputación provincial de cercanía es clave entender a un alcalde de un pueblo pequeño cuando se acerca a su diputado a la institución provincial a su funcionario seguramente por la lejanía por la magnitud de otras administraciones como es la del Estado o es las propias comunidades autónomas no encuentran ese cariño y esa cercanía seguramente también les pueda atender pero a veces es la inmediatez lo que necesita el alcalde y el alcalde a veces lo que necesita es entre comillas descargar ese problema que tiene su pueblo que tienen sus vecinos en una administración y ese cariño yo creo que le encuentran en las diputaciones provinciales dicho eso yo soy partidario lo era cuando era presidente y ahora de que hay que cambiar la forma de elegir a los diputados provinciales creo que eso coincide muchísima gente con esta teoría no puede ser una segunda elección donde los partidos políticos tengan un peso tal es decir el diputado provincial para tener más legitimidad si vale democrática necesita ser elegido directamente y creo que eso se puede hacer y creo que eso sería cuestión de ponerse de acuerdo no sé si habría que hacer una modificación constitucional o no en estos momentos pero creo que eso se puede hacer sin ningún problema pero yo sí que reivindico la labor que hacen las diputaciones provinciales que en Castilla y León están sabiendo convivir perfectamente pero repito que fundamentalmente tienen ese cariño y esa cercanía que otras administraciones como es la del Estado que también ha estado en ella como es la de la Junta que no ha estado en la Junta pero ha estado en las Cortes que fue parte del entramado autonómico pues acaso les falta pero no por no querer tener esa cercanía sino por la magnitud que tiene el Estado por la magnitud que tienen las comunidades autónomas en general no solamente los políticos sino también y principalmente los funcionarios que son clave dentro de las de las diputaciones provinciales las diputaciones provinciales hacen un papel muy importante hablaba Ramiro del cariño y de la cercanía está muy bien pero desgraciadamente como está también pendiente de definir de definir igual que lo tienen definido si en Extremadura y si en Andalucía cuál es el papel de las diputaciones a dónde tienen que circunscribir de forma exclusiva el destino tanto de sus fondos como quiénes son sus representantes y de dónde proceden por lo tanto dónde tienen que ir encaminadas las inversiones y las acciones aquí en Castilla y León encontramos en las diputaciones provinciales auténticos agentes desvertebradores del territorio a pesar de que sí que es cierto de que se envuelven en el medio rural para justificar su existencia resulta que están duplicando financiación y también prestaciones de servicios en las ciudades de más de 20.000 habitantes constantemente dándose paradójicas situaciones como que hay muchas diputaciones que están siendo incluso presididas por concejales de ciudades de más de 20.000 habitantes por lo tanto esas son reivindicaciones que ya desde la FEN se vienen haciendo desde hace tiempo que no requiere de modificación constitucional de ningún tipo y que darían sentido de eficiencia y de sentido común práctico a las diputaciones provinciales son administraciones que con carácter subsidiario tienen que atender a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en todos y cada uno de sus servicios no tiene ningún sentido que una diputación provincial tenga un teatro en una capital o un museo de arte contemporáneo en una capital si es dinero de cultura del medio rural no tiene ningún sentido esa duplicidad de servicios y de financiación y por otro lado lo mismo aplicable a la financiación local que no requiere de modificación constitucional es aplicable a la reforma electoral no requiere de modificación constitucional requiere de voluntad política de los partidos con vocación de gobierno y mayoritarios es decir es una cuestión de decisión política de escuchar a la gente de la calle de escuchar a la gente de la calle que efectivamente lo que clama es una representación electoral equilibrada ecuánime y del siglo XXI eso para empezar y hablando de partidos prohibidos en Alemania estaría prohibido Vox menudo disparate díganme una razón por la cual Vox tiene que ser prohibido no es verdad existen formaciones muy cercanas además nosotros no somos ni nazis defendemos el orden constitucional somos una formación nueva no tenemos un pasado asesino como tienen otras formaciones políticas no hemos dado golpes de estado ni los queremos dar todo lo que queremos hacer lo que queremos conducir hacia el orden constitucional y dejo esa parte del discurso del odio del representante del PSOE y permite yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado cuanto más cercano sea el cargo electo a la ciudadanía mayor responsabilidad sentirá sobre sus hombros para tomar y cumplir los compromisos que asuma durante su campaña electoral lo cual es muy importante porque estamos viendo históricamente de unas y otras formaciones ya antes se ha hecho una introducción que por la ansiedad digamos hasta natural si lo queremos aceptar de acaparar el mayor número de votos muchas formaciones hacen promesas que son incumplibles en tiempo y forma y por lo tanto yo creo que el dar de mayor peso de mayor capacidad y sobre todo de mayor representatividad directa de los cargos electos sería muy bueno para la ciudadanía y para la labor complicada y tan bonita que tienen que hacer las diputaciones Sí, Marta Bueno, creo que si algo ha habido una palabra que se ha repetido a lo largo de la mañana aquí ha sido el consenso y acabamos de llegar a un consenso yo al iniciar este debate he hablado precisamente del tipo de diputaciones cómo se podría si no suprimir si modificar a través de una elección directa y que fuera directamente aplicada para los municipios de menos de 20.000 habitantes y hasta aquí mis compañeros de debate están exponiendo ese mismo criterio lo cual me congratula creo que también deberá de ser tiene un peso importante la ordenación del territorio deberá ser completado y ahí pues definido como o redefinido como deberá o debería de ser llevado a cabo este tipo de administración sin que efectivamente como ha dicho José Luis en su planteo o que haya dobles y financiaciones de diferentes entes administrativas autonómicas provinciales por lo tanto pues por lo tanto me congratula este consensual que hemos llegado que sin lugar a dudas como decía antes Ramiro la constitución es una de las palabras clave que llevaron a cabo para poder tener hoy en día la carta magna algo con lo que yo nací casi a la par que la constitución y bueno pues creo que ya en edad adulta como soy yo la carta magna también lo es y por lo tanto sí que debería de requerir esa modernización y esas pequeñas reformas para poder mejorar este consenso convivencia llegar a la igualdad entre territorios y que no haya efectivamente ninguna ciudadano ni de primera ni de segunda ni de quinta como antes ha dicho José Luis y creo que es el mensaje principal con el que nos deberíamos de quedar en la mañana de hoy ese consenso esa unión de los españoles y esa el culmen es esa equidad esa igualdad entre todos nosotros y sin lugar a dudas para todos los castellanos y leoneses y como le gusta decir a José Luis castellanas y leonesas pues si os parece con estas palabras de Marta de consenso de convivencia cerramos la mesa no sé que alguno de los que estéis aquí queréis aportar alguna cosa más apuntar algún matiz pues yo lo decía en la primera intervención quizá deberíamos de seguir avanzando y abundando no en debatir sobre cómo modificar la constitución habida cuenta que no hay un espacio para ello político de consenso suficiente y si esforzarnos en desarrollar los principios constitucionales establecidos en la propia carta magna es ahí donde tenemos el gran reto los grandes objetivos y ahora mismo yo creo entendemos desde el partido socialista que es donde tenemos que basar nuestro gran esfuerzo en seguir desarrollando avanzando y creando en torno a la constitución vigente y no distraer la atención en futuras modificaciones sino desarrollar la que tenemos los principios que tenemos Sí, Ramiro En una idea clave y es que para Castilla y León en estos años de autonomía desde 1983 hasta hoy la constitución ha servido pues para mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos para acercar los servicios al ciudadano para mejorar la calidad de esos servicios y la posibilidad del desarrollo Creo que Castilla y León tiene unos magníficos servicios sanitarios educativos sociales gracias a los profesionales y gracias también a todos los gobiernos desde 1983 Todos hemos construido una Castilla y León con base en la constitución mucho más libre y mucho más fuerte y desde luego eso es para celebrarlo y eso es para felicitarnos todos y fundamentalmente afilitar a los castellanos y leoneses Sí, Víctor Quería decir unas palabras decir que yo estoy de acuerdo no hay un consenso suficiente y no lo va a haber muy probablemente para la reforma de la constitución hay que trabajar nosotros aspiramos a que haya una recuperación de las facultades por parte del Estado de Sanidad de Educación y de Seguridad y no hablamos tanto de igualdad de los territorios sino de igualdad de obligaciones y derechos de todos los españoles en cualquier punto de España en el cual se encuentren porque lo que nos preocupan son las personas y despedir dando animando a los españoles decir que hemos tenido momentos muy complicados que tenemos una gran constitución que fue ejemplo en el mundo que salimos a todo el mundo a explicar cómo fue la transición y a explicar nuestra carta magna y que saldremos adelante entre todos aunque nos va a costar sudor y lágrimas pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones vuestras aportaciones y nada que entre todos celebremos ese día de todos de la constitución española muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina